Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a preparar una exquisita mojarra al horno de mi rica cocina. Bueno, como ya están listas las mojarras, vamos a agregar el adobo. El adobo consiste en cebolla, ajo, pimentón, pimienta y sal. Entonces, mezclamos el adobo y las vamos a meter acá para hornear las mojarras. Como sé que estás viendo mi video, por favor regálame un like y comparte mi video para seguir preparando recetas deliciosas y saludables. Bueno, vamos a meter las mojarras a hornear, 230 grados, horneado y por media hora de tiempo. Bueno amigos, y así es como nos quedó esta deliciosa mojarra al horno de mi rica cocina. Es fácil de preparar y con pocos ingredientes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.